It's time to use this game. ¿A por esta zona? Sí. ¡Gesús, estás bebiendo agua! ¡Gesús, qué bebes! Ni se acordará de eso. O sea, con eso no sabe ni si ha meado o no. ¿Tengo un tío al lado? Sí. Sí, sí. Voy a matarlo porque soy mejor. Soy el gran Jesus que al... Ah, que se ha ido cagado. ¿Helos para! ¿Pero? Sí... No. Se thantело. ¡Pero 41. ¿Pero 42? No, no, no Si no me da un puto casco el juego, joder Joder, tío ¿Dónde está la gente? Del otro lado Del discurato De esta manera va al otro lado Solo vi uno El que hay el amigo que corrió fuerte Ya lo tengo todo hecha Son... Guato, tío, por lo menos. ¡Viene, viene, viene! Está cerca, eh. Lo acabo de ver. Lo oigo. Está ahí. ¿En la caja o detrás de la movida? De la movida. Tira en granada a alguien. Tiro ya. ¡Sole! Lo veo. Tirao. El de cerca. He tirado todo aquí. He tirado una de azul. Puro Jesús, no estoy. No hay más, tío. Vale. ¿Todos? Todos. Animalitos. Pues... El puto juego. De mierda. ¡No! Le pinché. Me podéis comer los putos cojones. No lo pinché. Y ande por aquí para que tengas centrado. Venga, voy a concentrar fuerte. Los cujones. Los cujones. Los cujones. Los cujones. ¡Las pilocas! ¡Que te quedan 40 minutos para ir a votar! Que me la suda, no voy a votar. Pero bueno. Después, coge subvenciones y que va, eh. Pero ninguno ha mandado. No, seguro que no. Que no, Jesús, coño. No me hable de subvenciones, tío. 1800 euros en toda la pandemia, tío. Y ni cubrir el alquiler. Me obligaron a cerrar. Y eso en 1800 euros, tío. ¿De dónde han salido, entonces? Pero que el alquiler me cuesta el doble. ¿Se han ayudado o no se han ayudado? ¿Pero que ayuda de qué? ¿Se me obligaron a cerrar? Son unos putos ladrones, tío. Eso me tienes abierto, tío. Pero me obligaron a cerrar en febrero del año de la pandemia. En plan, sin ningún tipo de argumento. Sí, sí. Pero 1800 euros te lo has gastado. Sí, sí. Y he perdido toda la diferencia con el alquiler. Sí, sí. Pero 1800 euros te lo has gastado. Sí, ojalá. En fin, devolvérselos al Estado en la seguridad social de ese mes, ya. Pero si no, no... ¿Sabes? Si no lo hubieras cogido. Tío, por favor. A lo mejor tu empresa va bien. No lo hace falta. Y es la típica empresa que roba ayudas, vale. Pero yo no. A mí no me dan. No, no. Me levanto solo. Pero esos 1800 euros me han dicho que sí, ¿no? O sea, que también. Bueno, ya. Pero te lo han dado, ¿no? Eh... Guao. Pues no haberlo cogido, tío. Si eres tan antisistema. Sí, que os cojones. No haberlo cogido. Más miedo que la hostia. Compensador. Bueno. Por todos los años que llevas cotizado, quieres decir, ¿no? Que he cotizado, sí. ¿Paso delante? ¿Paso delante? En una semana ya pago esos impuestos. No me hagas hablar, ¿eh? A ver si te lo digo para escucharte. Como no sabes que llevas cotizando desde los 14 años. ¿A los pasos? Nada. Sería mané. Jesús, que odia visiones. Ajá. Me voy a los bujeros a lotear. Aunque yo puedo boostear, eh. Estoy bien. Estoy bien. Pues vamos. Un booster me falta. Es que no tengo para subirme la vida, tío. ¿A qué? Un booster me ha acabado de pasar al lado de uno. Es que ¿qué haces? ¿Dónde, tío? Toma. No hay atrás. Mentira, no, mané. ¿Estás mintiendo? Estoy mintiendo, tío Jesús. Tío, lo acabas de verlo ahí a tu derecha. Tiene igual que hacerme el palo. Tonto sería si no los cogiera. Ya, ya, pero los coge, tío. Aquí todo el que no coge las ayudas, tonto. Pero después todas las cogemos, eh. A nadie nos gustará, eh. Gracias al bici. Eso no nos gusta a nadie. Cobradla así. Se la vean a los demás no nos gusta. Cobradla así. Como me dé, manín, muere. Como la bici no hace ruido. O se pone a disparar. Hay que meterla. Hace ruido como alguien corriendo. Puedes no hacerlo, ¿sabes? No. Hace mucho más. No, tú. Eh, las 800 horas. Aléjate de contra, que estoy medio del campo. Aquí viene otra vez. Dale, Rey, que voy a esconder la bici. Ahora es cuando nos maten. Está muy feo que escondas la bicicleta, Jesús, la verdad. No, la llevo encima. ¿Alguien tiene lo de reparar chaleco? Porque Jesús me dejó el chaleco del 3 al 19. Sí, yo también lo necesito. Yo no lo tengo, eh. Que me lo vaya equipando, ¿no? Hombre, estaría bien, eh, Jesús. Digo, Oliver. Pero si no lo usas para posa, ¿no? Te pillas la mochila esa y después no la usas. ¿Cómo no? ¿Dónde crees que llevaba la bici? En los huevos. Hostia, tío. ¿Me están diciendo en serio que usas la mochila para la bici, tío? Claro, tío, porque si no, ¿dónde la llevas, tío? Por el inventario. Madre mía, tío. ¿Por qué siempre tengo una bici? Porque se hago la puta mochila. Madre mía. Yo pensando que llevaría... Se lo pone para coger todo. Para la bici, tío. Repárame, 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 repárame. ¿De qué tipo de chaleco estamos hablando? 3, del 3. Repara, cabrón, hijo de puta. Joder. Ando que también el piropo que está echado es para que le reparen. Ahora se lo rompo otra vez. Oye, no, no juego. Si no, te agasta los rollos. Mira, un gilipollas lo tirando. ¿Y eso? ¿Has visto un espejo? Repárame a mí, ¿no? Bueno, igual, el mío está a 70. Aguanta, aguanta. ¡Pachos, pachos! Aquí, en el hangar a lo mío. Vale. Estoy focused, eh. Estoy en el machete, tío. Estoy en el machete, tío. Muerto, atado. GG, chicos. Se creía que iba a matar a mi colega Maneja, ¿eh? Le va a suerte impuesta. Mi vida no corría peligro en ningún momento. Estuve con todo control en todo, ¿sabes? Bueno, bueno, después te has ponido solo igual sí, pero... Cuando puse a contra cuatro igual, ¿sabes? Cuando este tenía... Cuando entré en el hangar había uno mirando a ver quién entrase ahí, quizás sí... Cuando este tenía cebado una granada y tú escondiendo y te iba a tirar, pero... Le he noqueado y se la explotaba. Ahí... Puede ser que sí, que ahí... Se descontroló un poco, pero controlado estaba. El equipo lo tenía controlado en la situación. Yo confiaba en vosotros totalmente. Y yo en ti. Sabía que estaba dándoos una... O sea... Yo estaba generando caos y sabía que vosotros ibais a generar destrucción en mis espaldas. Estaba totalmente, ¿sabes? La Yucis Heal es poderosa. Todo el mundo lo sabe. Esos tiros... Oh, estoy viendo un... Es un drop. Sí, eso es un drop. No sé qué hacéis vosotros. Aparte de lotear. No estoy loteando. Estoy marcando el loot. Al que tú vas a querer ir porque eres un looter. Oh, de frente. Eso quiero, manín. Quiero estiros. Me acerco. Me aproximo. ¡Ya! Ajá. Que se pone el bolsito del aparejinto para meter la bici. Ya ves tú. Y aquí el equipo sin cura, sin reparadores. En fin. Y encima te pide reparador. Yo creo, manín, que... Tú serías un buen jugador de prismático, tío. Es enfadado, tío. Desde que le dices que se aprovecha de las subvenciones, se enfada, tío. Tío. Hombre, ¿por qué no me das ninguna? Es un puto juego de mierda. No lo pinché, obviamente. No pinchó la subvención. No la pinchó. Pensé en declararme mujer, a ver si me cae alguna, ¿sabes? Pues mira. Si hubieras votado, podías haberlo impedido. ¡Aquí a la mía! ¡Estoy muerto! Vale. Y encima tienen el... Tiene esta caseta, cuidado. ¡Oliver! ¡Ahí! 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 ¡Buena! ¡Tenía sida, tío! Tío, me ha matado peña malísima, tío. ¿Por qué no me cubrís? Porque vais hablando, tío, a uno por hora. Porque estoy todo el puto día loteando, tío. ¡Pues si es tú que no te callas! Todo el puto día loteando, Jesús. Y entonces vas 50 metros por detrás. Ahora sí necesito repeir, eh. Vale. Yo también he ido repeir. Mira, a ver si me podéis reparar ahí la puta vida. Hijos de vuestras madres, cabrones. Espérate un momentito, que le voy a poner mutuo, ¿vale? Te voy a reparar. Repara, repara. Me lo hace mal que tengo uno liado, tío. Si no, líate otro para después, tío. Aprovecha el tiempo. Optimiza recursos. ¿Cuántas opciones tienes en el kit que te da el inventario? Cinco eco. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Sobre todo cuando apuntan y disparan. ¡Buah! Buanda que no han comido nada. Que han comido nabo si han matado a un compañero tuyo. No han comido tanto nabo, ¿sabes? Igual han comido nabo, pero primero se habían... Pasado de R aquí, chaleco el 3. Es que poco te importa que me hayan matado, eh. Te veo muy preocupado. Me preocupa, bueno. Me preocupa. Me preocupa porque no está aquí mi compañero, tío. He dado mi vida por salvarte antes. Y ahora pues está aquí en la basura. Todo para nada. Oye, ¿por qué no entra nada, tío? No, no puede ser. Balitas. Del 9. Ese tiene un MG. O sea, aquí tiene que estar tiene 3. Encima quedan 11 con vida, tío, y me matan. Es que ahí joder. Si ahora perderéis la partida por no salvarme, tío. Uy, cajito. Dos Panzers para WM. Este era el Mane del equipo. Y el botiquín ese. ¿Qué dice Mane que no te está escuchando? Que quedan 11. Y que si... Si yo estuviera vivo, había más opciones de ganar. Que le dan 12, claro. Exacto. Tengo un tío allí. Vale, yo me boteo. ¿Por qué no le doy ninguna, tú? Mira, mira, mira. Que me botea. Tú puedes, Jesús. Tú puedes. Madre mía, tío. Mira, mira, mira. En las ruinas esas. ¿Vamos a pasarla? Sí. Uf, hay que cruzar elipas, tío. Qué chunga, ¿eh? Venga, vamos a aprovechar. No podemos. No podemos, ¿eh? Ya. Por izquierda, cabrón. Nos va a estar esperando todos sus colegas. Vale, veo. Corre un tío. De frente un tío allí. De frente un tío. Una amarilla, ¿no? Sí. Está bajando para elipa también. Bien dicho, mira el labio, amiga. Bien dicho. Ah, lo veo por allí. A partir de esta caseta, lo que tú quieras. Eh... Buñón igual que con 7A. Uf. Mira... Mira mi pantalla, tío. No puedo evitar acordarme de ti, Madre. Pero yo no lo puedo utilizar, ¿sabes por qué? Sí, sí, la verdad es que sí lo sé. Te lo digo. Ah, vale. Ya, mira. Tú también lo sabes. En esa dirección, pero contra ese no quiero pelear, ¿eh? Probablemente el de Copeta sería el que vive. ¿Y el de la derecha qué, tío? ¿Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos? ¿Seguimos subiendo? Amarillo, en el árbol. Rápido, Oliver, rápido. Seguimos. Seguimos subiendo. No lo dispare, no lo dispare. Sé que es un kill, pero no lo dispare. Ya cuando quieras. Está atrás, ¿eh? He rematado, creo, ¿eh? Hay otro, hay otro. Hay otro. Yo creo que no, yo creo que es que la han... Sí, sí, sí. He tirado, han tirado un molo. Otra atrás. Me doy la vuelta, Oliver, tío. ¿Por qué hay más gente? Es que el de atrás nos tiene, tío. Vaya, que es un porcentaje que... Es una parte entera. Vente conmigo. Me da miedo lo de atrás. Lo sé, lo sé. Ellos tienen sus problemas, no otros los nuestros. Es que cuando murieron, tiraron un molo. Lleva mocha. Aquí uno. Metele peña, jesús. Tirado ese. Me toco que ir, me han mochao. No. Esa roca, Oliver. No tardes más. No lo veo. ¿Qué está yendo? Está una bala, tío. No sé qué hace, Oliver, tío. ¿Lo veo el de abajo? Marca. Por aquí. He nokeado uno de lejos. Amarillo otro. Me lo tengo que comer. Oliver. El azul está tirado uno. Amarillo. Me curo. Al fondo. ¿Qué es al fondo, tío? Ahí, en azul, en azul. Vale, está muerto. Vale, en azul y el otro. Otro, otro. Encima de Jesús. Vale, muerto. Vale, muerto. Qué poderosa la UCI, eh. Qué poderosa la UCI. Me tengo que tumbar. Qué poderosa la UCI. Me tengo que tumbar. No, no pierdas la altura, Oliver. La altura es la clave. Voy yo, voy yo a la altura. Nos quedan dos. Vale, uno se está... Están los dos vivos ya. Deben estar por aquí seguramente. No sé. Tienen que venir. Que no roten por la derecha y ya está. Es el círculo perfecto, tíos. Ahí está. Tiran algo. En azul, justo. Reventado. ¿En azul? Uno tirado, uno tirado, sí. No, al fondo. Por aquí. ¿Qué estaba? Netka, Netka, Netka. Bravo, por ahí. Bravo. Buena. GG, guys. Buena.